o o amigos bienvenidos aquí a un pequeño vídeo les voy a mostrar esta caleta está va a ser una pequeña mini box set de colección de john lennon que se llama se titula john lennon imagen colectores edición bueno edición edición o hecha este esto la compré directo de una tienda japonesa que nos alcanza a distinguir aquí este vamos a vamos a ver vamos a tratar a ver si se puede distinguir que contiene contiene el álbum de imagen en el formato que se llama cuadro cuadro fónica cuadro fónica viene siendo el álbum grabado en 4 channels en cuatro canales y después contiene el álbum imagen del álbum este cuando están trabajando en él bueno son tomas son tomas la marca aquí este se llama bmi el leigo pues aquí tenemos un poco que se se pone un poco mucho movimiento bueno vamos a dar vamos a seguir esta caja este fue fue adquirida de una tienda japonesa y de japón bueno vamos a comenzar y vamos a ver qué contiene por dentro bueno comenzamos amigos bueno contiene el álbum imagen como pueden ver es una réplica una réplica del álbum cuando lo lanzaron en el que se llama sonido cuadro cuadra sonic de los 4 channels se alcanza a distinguir mucho es esa es la es lo mismo la portada idéntica así se alcanza a ver los créditos todos bueno contiene el álbum como lo están viendo bueno contiene el álbum como lo están viendo y también este bueno el mini póster contiene el mini póster como lo ven aquí y también este bueno el mini póster contiene el mini póster como lo ven aquí bueno este después del mini póster contiene una réplica pequeña de la fotografía famosa que viene en el original vinilo no trae nada por detrás y contiene también bueno hacemos esto para acá vamos a ver por dentro y contiene y contiene disculpen me disculpen contiene el el segundo CD que es de making the album imagine y bueno amigos ese es la conexión que les quería mostrar ahorita no había subido videos esperemos que no no les aburra o sea no no fue muy largo pero trataremos de subir otros videos bueno que tengan buen día y conozcan a los videos y tú te y Gracias por ver el video.